Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la octava competencia en Gostring Park West. Es la Showing of the Stay por 75 mil dólares. Retirados 3, 9 y 15 de esta competencia. Es el segundo Stay de la tarde. Vamos a ver qué sucede en esta competencia. Gran favorito, el uno Gido, el hijo de Frankel. Nacido y criado en Irlanda, el pupilo de Todd Plecher del Sayat Stable. Va a entrar en este momento el Sayapostol. Viene a ser el 7 Cometín, el alazán de la Cuadra Azul campeona. Comienza aquí el Super Hi-Fi, el último Pick 3 de la tarde. Va a entrar el 14, Battle at Sea. El juez atento, segundos apenas. Están todos adentro. Arrancan los competidores de la Showing of the Stay. Temporada oficial 2018. Retrasa el 8, el Ejempire Hate Big Boy. Se quedó en la última colocación. Viene rápidamente G-Monter por la parte central de la cancha. Tiene problemas G-Dwee allí. Se viene quedando en el quinto. Por fuera, ataca Baira Latsi. Se acomoda en el segundo, en el tercero. Por la parte central de la cancha. Viene apareciendo el 10, Naughty Boy. En el cuarto, por dentro, Lindsburg Keating. Luego trata de meterse en la pelea por la parte exterior de la cancha. Sand Dancer, G-Dwee con problemas. Viene sexto. Más atrás viene apareciendo Washington por la parte exterior. Junto al ejemplar Cometin, Renacin Frolic. Está en los últimos lugares. 23-2, el parcial para los primeros 400 metros. Barla Latsi está en punta. Ataca G-Monter, contenido en el segundo. En el tercero, intenta meterse en Naughty Boy. En el cuarto, por dentro, está Lindsburg Keating. En el quinto, intenta meterse G-Dwee pegado a la baranda interior. Desde el fondo, intenta también meterse por la parte central de la cancha. El 12, Sand Dancer. Más atrás aparece el 6, Apostel. Luego viene quedando Washington por la parte central junto a Silent Citizen. Y continúa el ejemplar Renacin Frolic con Cometin en los últimos lugares. 47-1, el parcial para la media milla. Es la Showing Up State 2018. El 14, baila de 100 punta. G-Monter decide Miguel Vázquez. Lo va a buscar por la parte central de la cancha. Hacer lo propio el ejemplar Sand Dancer. Por dentro, Lindsburg Keating. También trata de mejorar G-Dwee todavía con problemas. Trata de meterse en la pelea desde el fondo. Apostel también trata de mejorar desde el fondo. Insiste a Renacin Frolic cuando ingresan ya a la recta final de G-Dwee para West. B-L-C en punta. G-Monter por la parte central de la cancha. Y entre dos los aparta Lindsburg Keating. Y desde el fondo, Silent Citizen trata de mejorar. Silent Citizen por fuera contra Lindsburg Keating. Lindsburg Keating adelante. Silent Citizen. Inmenso por fuera. Lo pasó de viaje, Silent Citizen. Segundo para Lindsburg Keating. Tercero para el ejemplar Apostel. Qué gran carrera del brasileño Manuel Cruz. ¡Gracias! 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 Gracias.